El perro más inteligente ¿No sugieres que esté bien? El peor dolor que puede sentir un padre es enterrar a una hija Tú no tuviste la culpa Todos hemos tenido desgracias Ojalá estuviera muerto ¡Papá! ¡Atos! Tienes razón ¿Cuál debería darme a la botella? ¿Me hiciste tú? Al final has conseguido tu sueño Estás sola ¿Atos? ¡Emergencia! ¡No me puedo mover! ¡Mi perro se ha vuelto loco! ¡Va a venir a por mí! ¡Soy toda! ¡Soy toda! ¡Para! ¡Ojo con lo que deseas! ¡No me ayuda a mi ver! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Soy toda! ¡No me puedo mover!